Muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Hoy es martes 25 de mayo de 2021 y la matutina de hoy se titula Salvos de los Tiernos Brazos. Acompáñenme a leer Deuteronomios 33-27. El Eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Fanny Cusby realmente era una exitosa compositora. Ya hemos oído acerca de algunos de sus himnos. En esta ocasión aprendemos la historia del himno Salvos de los Tiernos Brazos que fue escrito en media hora. Muchos de sus himnos fueron escritos al revés, es decir, en vez de escribir la letra y luego inventar una melodía que encaje. Esta vez ella escuchó la melodía primero y en base a eso compuso la letra. Una tarde de 1868, William H. Doné, que tenía el hobby de componer himnos, golpeó la puerta de su casa. Estaba apurado y le dijo, señorita Fanny, tengo exactamente 40 minutos antes de que mi tren parta hacia Cincinnati y no lo puedo perder. Le explicó que habría una gran conversación estatal de escuelas dominales y que además de las asistencias de varias delegaciones de adultos, se esperaba que asistieran muchos jóvenes y niños. Él quería llevar un himno que pudiera enseñar para ese momento. Se sentó al piano y tocó la nueva melodía. Al terminar, Fanny le dijo, su música dice, salvo en los tiernos brazos. ¿Qué mejor mensaje para nuestros jovencitos? Solo le quedaba media hora, así que con impaciencia la apuró para que escribiera el resto del himno. Fanny se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Cuando terminó, dobló el papel y lo guardó en un sobre y se lo entregó. Aquí tienes. Puedes leerlo en el tren. Ahora apúrate para que no lo pierdas. Una vez sentado rumbo a Cincinnati, William abrió el sobre y leyó la letra que encajaba a la perfección con su melodía. Hasta el día de hoy, cantamos ese himno que nos habla del cuidado afectuoso y protector que podemos encontrar en Jesús. Al recorrer varios sitios turísticos, he notado como las plazas y las entradas de las playas Se aglomeran personas para ver los artistas itineramente, que son grandes habitantes, preparados sus dibujos y pinturas en tiempos recordados para sorprender a la audiencia o para cumplir con los encargos que se le hacen en el momento. No sé si alguno de tus talentos podría ser empleado de esta forma al servicio de Dios. Seguramente sí, pero sin pensar en esto, te hace dudar. Te invito a que dediques un momento ahora a pensar y descubrir alguna forma creativa en que brevemente puedas compartir tu fe hoy. Queridos amigos, que el Señor los bendiga y los guarde siempre y que tengan un feliz y bendecido día. Gracias por ver el video.